Bueno, acá estamos en el interior de una de las unidades eléctricas Sankai, en este caso para la intendencia de Maldonado. Cuenta con 28 asientos, aire acondicionado que no se puede apreciar, puertos USB, aquí tenemos el salón del coche, dos rampas. Realmente una unidad muy linda, aquí podemos ver el interior del coche desde otro ángulo, realmente muy lindo, sin dudas un coche muy muy lindo.